¿Quieres conocer nuestro secreto? Pues ven conmigo. En un mundo más allá de su imaginación, en un mundo donde los hilos del cielo crean toda la vida en la tierra, nace el hijo de un rey. Son muy finos y delicados. Conectad este cuerpo con los seres vivos. Pero en los años de la inocencia... Tendrás que desenredarnos, mamá. ...no percibe el peligro inminente que acecha a su padre. Hijo mío, te dejo el trono de Évalon. Y en cuanto a tu hermana, protégela más que a tu propia vida. Pero ten cuidado con mi malvado hermano. Cuando sus ojos descubren el sufrimiento de su pueblo... ...se propone vengar la muerte de su padre. No te marches. Suelta mis hilos. No me dejes, Han. No. Eso significará mi muerte. En un viaje de búsqueda a lo desconocido... ...encontrará la respuesta en el enemigo. Mata al muchacho. Fuerza ante la adversidad. Este sí que pesa. Debe ser de Kaoba Maciza. ¡Soy el hijo del Karo! Este idiota ha sufrido la insolación. Y el amor gracias a una desconocida. Mira hacia arriba. ¿Ves dónde terminas? No. Donde tú terminas, yo empiezo. De esa forma estamos todos conectados. Pero un traidor aguarda su regreso. ¡Soy el hijo del Karo! Estamos todos conectados.